La Unión Europea excluye a Bashar al-Assad del futuro de Siria. Para la UE, con él en el poder, no habrá una transición política. Los ministros de Exteriores han condicionado este lunes la reconstrucción de Siria a la apertura de un verdadero proceso democrático en el país y han respaldado la estrategia de la jefa de la diplomacia europea para la cumbre sobre Siria de esta semana. La UE cree que será imposible volver a la situación que había en Siria hace siete años. Después de siete años, de seis años y medio de guerra, parece completamente irrealista creer que el futuro de Siria será exactamente el mismo que el que era antes. Una postura que difiere de la de Estados Unidos. La prioridad para Washington ahora es la lucha contra los yihadistas y no tanto la salida del presidente sirio. El proceso político que debe conducir a que al-Assad deje de ser presidente de Siria y que significa que haya reformas electorales, constitucionales. Elecciones y reconciliación en el país no puede dejarse de lado. En este contexto muchos podrían decir ahora tenemos un enemigo que es peor, los terroristas. Y si es necesario trabajaremos junto al-Assad y su régimen y a lo mejor les damos áreas que han sido liberadas de los terroristas. El documento al que han dado su apoyo los ministros pide el cese total de las hostilidades, el levantamiento de los asedios y el acceso de la ayuda humanitaria a todo el país. La reunión de este lunes sirve de base para la Conferencia Internacional de Apoyo al Futuro de Siria que tendrá lugar este miércoles en Bruselas.